El cambio del día de ayer a la noche, justamente sobre el informe televisivo del fin de semana pasado de Jorge Lanata, se amplió, hay una propiedad mal declarada que valdría, según Bernie, creo que son 300 mil dólares, según la evaluación fiscal más de un millón y además tiene desarrollos inmobiliarios Bernie en terrenos de sus socios Rosales, ex titular justamente de Garbarino, la había comprado por muy poca plata, había conseguido una financiación justamente del Banco de Nación a partir de sus contactos políticos, el mismo Bernie, y otro de sus cercanos y amigos es asesor del Congreso con una offshore en Estados Unidos, en Miami, que está siendo justamente investigada en este momento. Ayer hablamos con Mónica Frade, una de las que hizo la denuncia, junto con Juan Manuel López, nos contó algunas de estas cosas, pero se van sumando datos, ¿no? Se van sumando datos como esto que te decía, esta persona que tiene que ver con la quiebra de Garbarino, digamos, va siguiendo, siguen apareciendo las noticias. Un empresario que en su momento, digo, generó muchas dudas, porque no se sabía quién era justamente su respaldo, hablando justamente de Rosales, que tuvo la intención de comprar medios, que venía justamente de una empresa vinculada a los seguros y que había desembarcado en Garbarino y que fue denunciado repetidas veces justamente en redes sociales, porque ya desde el inicio habían iniciado justamente un recorte y una chique justamente de personal, luego cerrando locales, finalmente terminaron deshaciéndose de la empresa a los seis meses de haber desembarcado, lo cual obviamente fue un papelón. Bueno, estos son justamente hoy los vínculos y los socios que exhibe Bernie, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dicen que tenía Saru su reemplazo, creo que estos hablaban justamente en el día de ayer, que podía desembarcar en cualquier momento a LAC, dicen que también que Kicillof está dilatando la decisión de Charlo para no darle la derecha a este informe periodístico y a estas denuncias. Y hay otra cosa, otra noticia que no queremos dejar de dar, que tiene que ver con el gobierno y que los va a sorprender. A ver, quizás no lo sorprende, porque ya no nos sorprende nada, pero vamos a hablar de un nuevo avión presidencial, la compra de un nuevo avión presidencial. Contanos, Maxi. Bien, de esto habíamos hablado creo que hace un mes y en aquel momento, porque el gobierno estaba por ir para atrás con la compra de este avión, pero en ese caso se perdía la reserva que ya había hecho por este avión, un Boeing 757-200, que está evaluado en 22 millones de dólares. Hay una reserva de un millón de dólares. Sí, ya hecha, ¿no? No, que ahora, este es el que quieren comprar. Este es el que... Y después se arrepintieron. Claro, este es el modelo tope de ganas. Claro. Este es el full, full. Va a haber que ver con cuántas particularidades viene, pero es muy distinto, obviamente, a los aviones de línea que estaba sacando el presidente de Aerolíneas Argentinas para subir. A ver, pero en algún momento pidieron que les devuelvan la plata que habían enseñado. No lo lograban, claro. No lo lograron. En aquel momento se habían vencido los plazos y podían llegar a perder justamente lo depositado. Iban a perder por lo menos la mitad de lo depositado, o sea, 500 mil dólares. Finalmente se decidieron a ir para adelante con la compra del avión. ¿Por qué? Porque en sí, digo, es un ahorro respecto de sacar aviones de Aerolíneas de Circulación para los viajes del presidente. Hay distintas cuentas de cuánto podría valer justamente lo que se pierde el gobierno por usar esos aviones de línea como el que se usó en las últimas dos semanas, que queda además parado. Y explican, obviamente desde el oficialismo, que el presidente no puede usar aviones de línea como en algún momento lo intentó Mauricio Macri, viajando en primera con el resto de los pasajeros atrás, por una cuestión de seguridad. Mauricio Macri gastó 5 millones de dólares en sus cuatro años rentando aviones. El dinero que habría gastado sacando aviones de línea Alberto Fernández podría cuadruplicar justamente esa cifra. Un solo viaje estaría costando más o menos unos medio millón de dólares. Bueno, ¿no se sabe entonces cómo termina esta historia del avión? Sí, sí, se sabe. Se va a avanzar justamente con la compra. Está decidido el gobierno avanzar con la compra, a poner la totalidad del dinero. Dice que ha sido justamente auditada la compra y no hay posibilidades de mejorar los aviones que ya están. Se varía demasiado tiempo. Estamos con problemas, ¿no? Estamos con problemas. No sé, va a tener que seguir viajando en avión de línea, me parece, también. Lo voy a sumar a Damián, que Damián trata de explicarnos cómo invertir, les cuento, si hacemos plazos fijos, si compramos. No tenemos un mango, Damián. Bueno, digo porque uno de tus temas es ese y yo tengo una gana bárbara de poder ver qué nos conviene hacer con la plata. Gastarla. Si la tenemos, pues la tenemos que usar, ¿no? Bueno, si vos hoy invertiste en un plazo fijo, te dio el 6.2% mensual y con el nuevo movimiento del tipo de cambio paralelo, que acaba de tocar máximos históricos en los últimos cuatro meses, subió 8,5%. Es decir, que el que apostó desgraciadamente al peso en el mes de noviembre, después de varios meses, acaba de perder frente a su posición en plazo fijo en pesos. Quizás el gran desafío es saber qué pasa de acá en adelante. Y la realidad es que cuando sube el dólar es porque pierde valor el peso argentino y tenemos mucho por delante para emitir en materia de pesos. ¿Por qué? Porque hay que financiar ese déficit con pesos. Sergio Massa está haciendo una tarea y titánica de intentar abrir varias cajas que tengan billetes norteamericanos, la divisa norteamericana. Banco Interamericano de Desarrollo, ir a buscar los swap a China, tratar de la revisión técnica con el Fondo Monetario Internacional que le traiga dólares frescos. Pero hay dos dólares, dos dólares que se ponen en la lupa esta semana. Hay dos dólares. ¿O no me vas a decir entonces que si se gana con el peso o con el dólar? De eso no tenemos... No, te dije que este mes perdiste. En cualquier caso perdí. Sí, con el peso perdiste y desgraciadamente ganaste con el dólar. No, con el dólar le estás ganando hoy a la inflación. Estás ganando. Desgraciadamente. 8,5% le está ganando en este mes en particular. Ahora. Tú me lo dijiste pero yo no lo puedo entender. Si vos mirás a Abril, querés ver un poco más en el tiempo y decís, bueno, yo voy a poner un plazo fijo y me voy a quedar en pesos porque me está dando una tasa de casi el 8,2%. Si yo vuelvo a colocar los intereses del plazo fijo y lo dejo hasta Abril del año que viene. ¿Bien? Lo dejo en un plazo fijo hasta Abril del año que viene. Desde ahora hasta Abril del año que viene. ¿A cuánto no debería irse el dólar paralelo para que esa inversión me sirva? 435 pesos. Y Damián, ¿vos estás seguro que el dólar Moritán no va a llegar en Abril del año que viene? Era el 400, ¿no? Era el 400. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos mucha, cae la demanda del peso, vamos a tener mayor nivel de emisión de pesos y una inflación que se va acompañando al movimiento de ese tipo de cambio. En esta semana está pasando algo que desde el punto de vista macro y por eso mi pregunta a Lucas es, ¿esto es un discurso técnico o es un discurso político el de Sergio Massa? El de bajar la inflación al 3%. El 3%. A comienzos de noviembre él manifestó una resolución, ¿te acordás del dólar economías regionales? Sí. Debería haberse aplicado entre el 20 de noviembre y el 30 de noviembre. Eso era por las heladas y las sequías y todo lo que pasa en la cordillera. Bueno, la Federación Agraria Argentina acaba de denunciar a la AFIP porque le está cobrando adelantos de impuesto a las ganancias en economías que están perdiendo, primero. Y segundo, acaba de informar que no tienen reunión con Sergio Massa para aplicar ese dólar. O sea, que no tienen posibilidad de tener un dólar alternativo. En el medio, Sergio Massa está negociando el famoso soja. El dólar soja reloaded. El segundo dólar soja. Exacto, versión 2. No apareció el dólar economías regionales. No apareció. No apareció nunca. No apareció. La gente está muy preocupada porque quienes sufrieron sequía, los que sufrieron heladas, sobre todo heladas en la cordillera, no van a tener cosecha el año que viene. Los más preocupados son los que tienen viñedos, que son, claro, son importantes en la Argentina. Estamos hablando de Mendoza, de Salta y de un montón de provincias a lo largo de la cordillera. Y ahora el dólar soja, ¿va a aparecer el segundo? Bueno, se estima que va a tener un valor diferencial al que ya había tenido de 200 pesos. El campo está pidiendo entre 220 y 225 pesos. Veremos la negociación. Todavía queda liquidar muchos dólares por parte de los sojeros. Se estiman que podrían entrar en las reservas quizás unos 3.000 millones de dólares, hasta 3.000 millones de dólares, lo cual sería importante para reforzar reservas. Pero, ojo, Argentina tiene por delante vencimientos que le tiene que dar a las empresas por el anterior sistema de importaciones de 8.000 millones de dólares. Es decir, ¿recordás cuando decían, bueno, nosotros le vamos a permitir la carta importadora, pero le vamos a pagar los dólares a futuro? Bueno, llega el momento de darle los dólares a las empresas que pidieron. Son 8.000 millones de dólares que tienen que pagarle ahora a las empresas. Y, ojo, todavía hay muchas restricciones a las importaciones. Esta semana se abrieron muchas Ciri. ¿Un dato color? ¿Un dato color? Sí, dale. ¿Te acuerdas el tubo ese de papas? Sí. Bueno.